Música Contenido 2.3 Identifiquemos la forma de un cuadrado para estudiantes del primer grado Gracias por estar con nosotros Saludo especial de parte de su servidor ProfitGeral para todos los niños Y los colegas también docentes Como también a los padres de familia que están trabajando juntamente con sus hijos Vamos a empezar Nos dice de la manera siguiente el análisis Antonio compró una pintura Traza la forma que tiene el marco Ok, este es el marco Y esta es prácticamente lo que es la pintura Bien, vamos a hacer lo siguiente Vamos a trazar la forma del marco Mira, esta es la forma o el entorno del marco Entonces el trazo Vamos a empezar de aquí hacia la izquierda Luego hacia abajo Luego hacia la derecha Y luego hacia arriba Ok, y al final nos va a quedar esta forma Ya trazamos lo que es la forma del marco Bien, ahora vamos a continuar La pintura tiene forma de cuadrado Mira, ahí lo tenemos El cuadrado Y el cuadrado tiene la característica que sus cuatro lados miden igual Vamos ahora encerrar los objetos que tienen la forma de cuadrado Entre todas ellas Entre todas ellas Vemos que sería la ventana y sería prácticamente esta la libreta ¿Estamos? Ok Seguimos entonces en el canal de Prof. Gerald Y vamos al caso número 2 Vamos a repintar y a trazar las formas de cuadrado Bien, vamos a trazar de aquí hacia acá Luego hacia acá Luego hacia arriba Y luego a la izquierda Nuevamente el trazo vamos a hacerlo de esta forma Empezamos En el primer cuadrado nos queda esta forma En el siguiente también Y luego para el tercero y cuarto están ahí cada una de ellas Espero que tú lo hagas también en tu libro de texto Ahora vas a colorear la forma de un cuadrado ¿Cuál de estos objetos tiene forma de cuadrado? El primero, el segundo, el tercero o el cuarto Sería prácticamente el cuarto Aquí está el cuadrado Tú lo sombrías Y ya que conoces la forma de lo que es un cuadrado Ahora vas a practicar con estos ejercicios Encierra los objetos con forma de cuadrado ¿Cuál de estos cuatro tiene la forma de cuadrado? Luego vas a repitar y trazar las formas del cuadrado Acá como lo hicimos en la práctica anterior Y luego vas a colorear las formas del cuadrado en el tren Observa aquí hay un cuadrado Aquí hay otro cuadrado Aquí hay otro Y aquí sucesivamente vas a colorear Espero que lo logres y lo hagas muy bien A la hora de colorear no te debes de salir de esas líneas Muy bien, gracias a ustedes Bendiciones grandes Gracias por ver el video